Antes de su lamentable accidente, donde perdió la vida a los 26 años de edad, Carlos Parra estaba enamorado, en su mero apogeo como cantante en la banda Los Parras y estaba siendo reconocido por la comunidad hispana en los Estados Unidos. Carlos y su agrupación estaban teniendo éxito, tanto que se veían como una promesa para el género musical de banda. Él se encontraba en dicho país donde tuvieron sus últimas presentaciones. Hay videos donde se le ve a la agrupación haciendo soundcheck para el concierto que ofrecerían y ahí se ve a Carlos cantando gustoso como siempre. Nadie se imaginaba que serían sus últimas imágenes con vida y sus últimos minutos en el escenario. Después de varias presentaciones, la familia de Carlos Parra se dirigió con él a Sonora, México para celebrar a Cristian, hermano del cantante y cuñado de Lilian Griego. El viaje era desde Phoenix, Arizona. Tomaron dos automóviles según la fuente Chamonique y tiempo después se dio el tormentoso momento, donde la madre del cantante fue testigo de sus últimos alientos. La triste noticia no tardó en hacerse viral. Los medios de comunicación estaban vueltos locos, pero no tanto como la persona que ya le había jurado amor eterno y que esperaba caminar al altar con él. Carlos se acababa de comprometer con su novia, la influencer Lilian Griego. Aunque ella solo había compartido semanas antes fotografías de anillos que se regalaron y no oficializaron un compromiso, los internautas especularon que Carlos le había propuesto matrimonio, algo que ninguno de los dos negaron, por lo que se dio a entender que este sería un sueño para ambos. Carlos Parra tenía mucho que vivir, estaba en su mejor momento. Ahora ha dejado un legado increíble y su despedida marcó la vida de sus familiares y de los fanáticos. Pero lo que también es evidente es que pasó sus últimos momentos haciendo lo que le gusta y rodeado de seres queridos, pues nadie pensaba que esos últimos conciertos serían la última vez que él tomaba un micrófono y expresaba su más grande pasión ante el público en Estados Unidos. ¿Te hubiera gustado que Carlos Parra haya pasado un momento a solas con Lilian Griego antes de su fallecimiento? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!